... Muy buenas noches, quedan cinco días hasta ese 21 de diciembre en el que España se juega su futuro. No solo Cataluña, también España. Cuatro días apenas de campaña electoral que vamos a revisar, porque ha sido una campaña electoral con muy pocas ideas, con demasiados insultos y que evidencia poca alternativa política, que es lo que a muchos nos hubiera gustado poder hoy valorar ante ustedes, pero no ha sido así. Sí ha habido muchas encuestas, muchos sondeos de opinión, luego haremos una especie de puesta en escena de cada uno de ellos, que nos quedamos de uno, que nos quedamos de otro, en qué coinciden, en qué creemos que es difícil saber lo que piensa la sociedad catalana en estos momentos, es difícil lo cojas por donde lo cojas. Hay indepes arrepentidos que no se lo confesarán nunca a nadie. Hay gente que no sabe a quién votar, aunque sí sabe que debe votar y poner pies en pared, pero claro, eso cómo lo pones en solfa. Ay, amigo, ¿la participación será más alta? La última ya fue muy alta, el 82%. ¿Y que nos vamos a ir al 90? Esto va a ser increíble. Bueno, no lo sé, el caso es que toca hoy ponerlo en valoración y empezamos, para que no se diga que no hay actualidad, con Íñigo Méndez de Vigo anunciando cómo borran del mapa el Diplocat, que era el instrumento del cual dependían las embajadas. Las embajadas de la República Catalana en Ciernes se empezaron a organizar hace ya tres años, tenían unos sueldos magníficos, ahí estaba la hermana de Guardiola, en una de ellas, en la de Dinamarca, las han cerrado y ahora cierran el instituto que venía a ser el centro de los asuntos diplomáticos de la Generalitat. Por cierto, vamos a escuchar al portado del Gobierno que no dice en las declaraciones que también ha retirado ese recurso que la Generalitat había impulsado para evitar la devolución a Villanueva de Sigena de las obras expoliadas durante tantos y tantos años por la Generalitat de Cataluña. Vamos con el portavoz. No existen en ninguna otra comunidad autónoma, era eso que se llamaban estructuras de Estado y, por tanto, hoy han quedado sin efecto las mismas. Como también, el Consejo de Ministros ha acordado la liquidación del patronato Cataluña-Mont, Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña-DiploCat. Pues esas van a ser las dos grandes cosas del 155, el tachar las embajadas y la devolución de las obras a Sigena, porque lo demás, pues no sé yo. Bueno, presento a nuestros invitados esta noche. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Pues tendrá otra consecuencia más importante, que es el resultado de haber convocado las elecciones a 54 días, que es lo responsable de Rajoy. Eso es verdad. Sin cortar la televisión, tres. Con la presión, con la contumacia de tu amigo Pedro Sánchez y la de Albert Rivera. Bueno, pero el responsable es él. Mi amigo Pedro Sánchez no es el responsable. Si me prometes que no sacas a colación las cajas de ahorro, a lo largo del debate te invito a cenar con el tema. Hoy no hablamos de cajas de ahorro. Hablaremos de sondeos que te gustan mucho también. Don Alejo Vidal Cuadras, buena nit. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Hoy lo veo más sonriente que días atrás. ¿Será que las encuestas le han aportado un plus de energía vital? Bueno, si se hace una... En fin, si se echa una mirada panorámica sobre el conjunto de las encuestas, la verdad es que el hecho de que aparezca como posibilidad una pérdida de la mayoría absoluta por parte del independentismo y quizá que un partido constitucionalista sea el más votado, hombre, pues eso, evidentemente, a algunos nos pone de buen humor. Hola, la que diría el francés. Don Sergio Brabezo, muy buenas noches. Usted ha prometido que se quita la barba sin esas rimadas, es la lista más votada en Cataluña. Totalmente de acuerdo. Y la verdad que estaría encantado. Tomo nota, ¿eh? Aquí tomamos nota de casi todo. Don Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Usted se estará pasando de lo lindo una temporada divertidísima con esta campaña electoral, porque me han dicho que le gusta mucho seguir las declaraciones que hace Izeta. Bueno... Debe tener usted un alma aventurera, ¿eh? O de cazador intrépido, porque un día dice blanco al otro negro y al siguiente gris. Lo que ocurre es que los millonarios se aburren y Izeta se aburre y hace declaraciones. Yo creo que esta es la clave de la serie. Bueno, nos vamos a hacer una pausita publicitaria y enseguida entramos en harina. Bueno, no sé si con espíritu navideño o con la crueldad necesaria, porque algunos se la merecen, vamos a analizar la campaña y vamos a empezar por los sondeos que hemos conocido en la última semana. Hay de todo. Fundamentalmente hay dos familias de sondeos. La más reciente, la última generación de los mismos, viene a decir, yo no sé si esto será verdad, porque ya digo, confío poco en las encuestas, y menos en las de Cataluña en estos momentos. Pero es verdad que las dos últimas encuestas han aparecido hoy, El País y ABC coinciden en señalar que Ciudadanos sería la lista más votada. Esa es la coincidencia. Luego, uno cree que también será la que tenga más escaños, la lista de Ciudadanos, y otro cree que no, que la corrección de la ley electoral hará que no sea así, que sea Esquerra quien tenga más escaños. Y luego hay un formato más tradicional, que es el que hemos digerido mejor a lo largo del resto de la semana, en el que se nos ha venido a contar que Esquerra es la marca más confiable para el elector catalán y que va a ganar las elecciones. Y bueno, hay un diente de sierra de Juntos por Cataluña y Puigdemont, que a veces sube y a veces se desinfla, y hay encuestas de Tuti Colori, y el PSC. Ay, amigos, el PSC resulta que va para abajo. Y eso que estas encuestas no recogen lo del indulto, solo se quedan con la petición de que recorten 52.000 millones la deuda catalana y con aquello del cupo, que no es poco, pero cuando recogen lo del indulto me temo que aún vaya peor. Y el Partido Popular y la CUP, que parece que no gozan de la confianza que tuvieron en otros momentos electorales catalanes, incluso se dice que el Partido Popular podría llegar a perder los cinco diputados que dan el grupo parlamentario propio. Tendrían que irse al mixto, eso sería un bofetón. Seguramente el bofetón tampoco es imputable al candidato del Partido Popular allí, sino al vuelo que toman las cosas. Están viendo ustedes un resumencito de todos estos planteamientos electorales. Juntos por el sí, pues no baja de los 20-22, lo de Puigdemont fuera y toda la comedia, el prófugo y todo este rollo, pues tampoco lo han desgastado como cabría a suponer o como a algunos nos hubiera gustado. Y luego pues la señora Colau, que tiene muchas posibilidades de convertirse en la llave maestra que permita a una mayoría, a lo mejor en la que no esté la lista más votada, casi seguro si es la de Ciudadanos, pero claro, ¿saben qué pasa? Que si Inés Arrimadas es la más votada, aunque no gobierne, ha triturado a los independentistas, les ha roto las piernas, o por lo menos eso es lo que piensa un servidor. Empieza usted, Timmermans. Bueno, yo, por empezar por alguna parte, porque claro, todo es un... Sí. Por empezar por alguna parte, yo creo que va a ganar Ciudadanos, va a ganar Inés Arrimadas el 21, pero no sé si va a ganar el 22. Y no solo me refiero, digamos, a si va a ser presidente, que yo creo que sería la menos mala o la mejor de las presidentas, sino porque yo creo que de alguna manera van a intentar arrebatarles a victorias. Es decir, cómo se arrebata la victoria de una persona que saca la mayor cantidad de votos e incluso la mayor cantidad de escaños, que yo creo que es posible. Es posible, con motivos que lo ganaremos, etcétera, pues haciendo una interpretación no solo conjunta, sino muy insistente y muy con todos los medios en contra de Ciudadanos. ¿Quién está interesado a hacer una interpretación en contra de Ciudadanos? Por supuesto, todos los nacionalistas. Por supuesto, un partido socialista que se cree, porque tiene la cara más bonita que todos los demás, con derecho a encabezar a un gobierno solo porque son los mejores y eso está claro, ganen, no ganen, etcétera. Y, por supuesto, un partido popular porque un triunfo visible de Ciudadanos, un liderazgo moral y político de Ciudadanos en Cataluña tiene una traslación a Madrid y a toda España importantísima. Y si eso, debería ser al menos lo único que tendría que haber aprendido el partido popular en estos últimos meses, que es que ahora mismo el corazón de España, y esto lo digo con estas palabras, el corazón de España es Cataluña. Y lo que bombee el corazón de España va a llegar al último reducto de España. Pues, completamente de acuerdo con las palabras. Ahora es que nos lo jugamos todos. Los que somos catalanes, pues nos sentimos realmente preocupados con lo que está pasando y queremos que las fuerzas constitucionalistas ganen. Sobre Ciudadanos, pues decir que, obviamente, estamos contentos, sabemos que son encuestas lo que estamos viendo, sabemos que, obviamente, hay una tendencia que es positiva y que parece que, por lo general, todas las encuestas dan ganador a Inés Arrimadas, o si no, muy cerca, creo que hay que ir no solamente a ganar, sino a ganar con una alta mayoría, con una diferencia grande con el segundo, porque eso es la clave para desmontar el nacionalismo y el independentismo. Porque aquí es donde nos lo jugamos. Creo que el primer partido es este, el de ganar las elecciones, el segundo será la coalición de gobierno, si es posible hacerlo, pero lo más importante es una gran diferencia con el segundo y dejar claro que el nacionalismo no tiene la hegemonía en Cataluña. Don Alejo. Bueno, desde luego, la experiencia ya muy larga sobre la fiabilidad de las encuestas, no solo en nuestro país, sino en general en las democracias modernas, pues ya nos ha probado de manera abrumadora que en lo que se refiere a precisión cuantitativa rara vez aciertan. Lo que sí la encuesta te da es una temperatura y te da el trazo gordo, digamos, el trazo gordo sí te lo da, la brocha gruesa te la da. Y lo que dicen todas estas encuestas, cada una de ellas con su sesgo no siempre inocente, pues lo que dicen todas ellas es que en estas elecciones va a haber un factor clave que es si en el podio en el podio del partido, digamos, del campeonato sube al número uno del podio un partido constitucionalista, que no puede ser otro que Ciudadanos, otroamente, porque se queba en cabeza, ¿no? Ese es el elemento clave. Si yo fuera votante catalán constitucionalista, tanto que fuera antiguo votante socialista como del PP, yo consideraría muy seriamente votar a Ciudadanos por esta razón. ¿Por qué? Como voto útil. No, no, es que lo de útil es poco. Útil es una cosa como muy pragmática, muy ramplona. No, no, no. Es el voto más eficaz y el voto más serio. ¿Por qué? Porque el nacionalismo, como todos sabemos, es una cuestión que no se disputa en el campo de lo racional, se juega al campo de las emociones y de los símbolos y de los significantes. Entonces, que el partido que sube al podio, que levanta el trofeo, sea un partido constitucionalista, hunde al nacionalismo y al separatismo con independencia, fijaos en lo que os digo, con independencia de que los pastos postelectorales y el reparto de escayos y eso, al final le acaben robando. Es igual, porque nos movemos con el nacionalismo, no lo olvidéis, en el campo de lo emocional, de lo simbólico y de la mentira. No os olvidéis que los nacionalismos trabajan sobre fantasías, pero, digámoslo más crudamente, sobre falsedades. Entonces, que Inés de Arrimadas estuviera en el podio arriba de todo, eso sería tal golpe moral para el nacionalismo, lo deslegitimaría. Ya lo fue en las antenas cuando pasó a 25, jefa de la oposición, eso ni se lo pensaban. Lo deslegitimaría de tal manera que, con independencia de los pactos postelectorales y tal, sería demoledor. Por tanto, yo creo que ese va a ser el factor clave y ojalá todos los votantes constitucionalistas, con independencia de cuál fuera su antiguo voto, lo vean con esta claridad, porque de esto dependen muchas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que serían pollos sin cabeza, tanto Puigdemont como Junqueras, si eso sucede dentro de nada el día 21. Don José Luis Balbás. Es que el problema fundamental de Cataluña es la fracturación social que tiene 55-45, yo creo que a favor del constitucionalismo, y si se pone en evidencia electoral, como muy bien dice Alejo, en las elecciones, y en esas rimadas queda la primera en Barcelona y empata o puede llegar a ganar en Tarragona, depende la utilización del voto útil, porque desde luego votar a otro en Girona y en Lérida es como perder el tiempo. Mejor dedícate a cualquier otra cosa, ¿no? Porque en Lérida también puede quedar el segundo, que es muy importante en el tema de Don, porque son circuncanciones ya pequeñas, con 13, 15 caños, eso no sirve para nada votar a otro. Pero yo estoy hablando de votos. Sí, sí, votos, votos. De votos. Claro, eso unido a que electoralmente se concentre en Barcelona, que lo tiene muy concentrado, que yo doy por hecho que va a ganar Inés Arrimada en Barcelona, que es casi el 75% de la población, o sea que debería tener no 85 caños que tiene, sino 100 prácticamente. Eso está muy deslegitimado, el voto rural ese, de una manera que es que está en divisiones de hace 35 años. Está favorecido el voto. 40, claro, que eso es la jugada monopolística de Puyol para quedarse con todas las televisiones, con toda la educación, con todas las circunscripciones, con todas las comarcas, con todo, ¿no? Los consejos comarcales. Que se está viendo que desde el punto de vista electoral hay un error grave que yo creo que es muy grave por parte de Mariano Rajoy en no haber intervenido, bueno, intervenido, haber nombrado a personas de su confianza en Televisión 3. Mira. Si no lo quieres hacer, dedícate a otra cosa, Mariano, porque eso es de... O sea, hoy el electorado se juega en los medios de comunicación. es el campo de batalla. Entonces, un general que en el campo de batalla dice, voy a ceder la mitad del campo de batalla que es TV3 a estos independentistas que no tienen ninguna legítima y que no dejan de ser golpistas. Yo le sugería a las redes sociales al presidente del gobierno que ya que no tiene el coraje para intervenir TV3 y Cataluña Radio, por lo menos lo tenga a hacer que Televisión Española en San Cugat y que Radio Nacional de España en Barcelona y que la Agencia F que son del Estado y las paga el Estado, al menos le ofrezcan al señor que vive allí una idea distinta de la política porque viven atenazadas. Tienen más comisarios políticos en TV3, en Radio Nacional y en la Agencia F que las de los independentistas. Y son 1.200 personas. La sensación que da Mariano haciendo eso es que renuncia a la victoria y renuncia a que ganen los constitucionalistas. Por eso le están dando tanta caída de votos porque es una falta de liderazgo en un presidente de gobierno. Creo que los recursos a la Junta Electoral están encubriendo algo que es que la clave de cortar, no digo ya intervenir sino de cortar la acción propagandista de TV3 no es una cuestión de propaganda es una cuestión de realidad y me explico. Es verdad que en Cataluña el voto nacionalista es un bloque que es difícilmente trasvasable al sector nacional pero es porque la realidad que viven los nacionalistas es distinta. No se trata de que TV3 haga campaña en favor de uno u otro candidato. Se trata sencillamente que deje de construir una realidad alternativa en la que viven los nacionalistas. A nosotros cosas que nos parecen evidentes desde Madrid e incluso cosas que nos pueden parecer evidentes desde Barcelona todos los amigos que tenemos catalanes que son muchos al votante nacionalista muchas de esas cosas evidentes no le parecen no solo evidentes sino que les parece que son falsas. Tranquilamente el otro día juntos por Cataluña hizo un tuit y una pequeña propaganda diciendo que no se habían ido empresas de Cataluña que las únicas que se habían ido eran empresas españolas y no extranjeras. era curioso porque ahí lo que estaba diciendo es que las únicas que se habían ido eran las catalanas y eso no importaba porque eran españolas pero lo curioso de eso es que el votante nacionalista acepta algo que a los demás nos haría reír. Pero mire usted hay cosas ayer me preocupé de saber esto ¿sabe qué tiempo dedicó TV3 a contar que Oriol Puyol Ferrusola y sus señoras se van a tener que sentar en el banquillo por el viejo asunto de las ITV que colea desde hace 6 años cero pues el ciudadano tiene derecho a saber el expolio que el gobierno o los gobiernos nacionalistas han hecho en Cataluña y es muy muy importante que así sea. Pero fíjese usted que al tema de Oriol Puyol en el banquillo le dedica cero minutos y le dedica amplísima cobertura a la manifestación en Bruselas y a Puyamón y a Puyamón vamos a ver en la aplicación del 155 el gobierno de Cataluña en pleno ha sido destituido ahora nos dice que han disuelto el diplomacal cerraron las oficinas estas famosas las pseudo embajaditas y tal y han devuelto las obras a Sigena pero vamos a ver porque lo ha pedido un juez siempre escondiéndose detrás de la justicia o de la junta electoral porque la junta electoral son jueces como sabéis entonces la junta electoral es la justicia la junta electoral ante el escándalo de la propaganda masiva de medios de comunicación públicos que debieran ser neutrales objetivos y plurales la propaganda masiva gebelciana a favor de independentismo la junta electoral ha tenido que reaccionar y decirles esto no puede ser y les ha parado los pies y se ha portado de maravilla pero el gobierno una vez más se esconde detrás de las togas y no se atreve pero ha dicho una cosa ha dicho una cosa José Luis Balbás que yo voy a corregir él ha dicho hombre tenía que haber nombrado al frente de TV3 se cambia al director el director de informativos y lo mismo Cataluña Radio y poner a personas de confianza no bastaría que pusiera profesionales serios no que fueran de un sitio o de otro profesionales de los medios serios que saben que lo de Oriol Pujol es noticia y lo ponen que saben que las 3.000 empresas que se han ido representan el coste que representan y lo digan datos datos objetivos con que fuera objetiva ya bastaría si no no completamente de acuerdo yo hay que decir una cosa no soy partidario de televisiones o radios públicas la verdad no es un modelo que a mí me guste pero en el caso de que existan yo siempre he sido partidario de cerrarlas todas en el caso de que existan en el caso de que existan sí que decir ahí que obviamente pues esa pluralidad y esa información pues tiene que tener un rigor decir eso de las medidas cautelares sobre TV3 me parece importantísimo porque significa que se están haciendo cosas que están absolutamente fuera de lugar para empezar no se puede seguir llamando a presidente Puigdemont o a estat catalán o a los consellers que están que están en prisión actualmente y que no son consellers ya no lo son luego hablar también que me parece lamentable y durísimo cuando lo escucho la policía española refiriéndose a la policía nacional o guardia civil algo que a mí sinceramente pues como catalán me duele muchísimo porque como que como si ya no fuera mía a mí los cuerpos y fuerzas de seguridad gracias a Dios todos son míos y están haciendo un excelente trabajo luego por otro lado me parece que TV3 lo que hizo con un tuit diciendo y además también en el 324 que obviamente veo que es el canal de televisión 24 horas de TV3 Tony Alba hizo una una pequeña poesía según dice TV3 que al final llamaba mala puta a Inés Arrimadas un insulto miserable vamos luego lo trataremos a fondo espero que un juez le ponga su sitio a este señor un pequeño apunte si puedo Javier decirle una cosa me parece esencial modificar la ley electoral y especialmente en Cataluña Cataluña es el único que siempre ha mirado hacia otro lado y que en varias ocasiones se ha tirado atrás para no remodelar esta ley electoral que es esencial porque fijemos como está fragmentado el parlamento de Cataluña que estamos haciendo con esa ley electoral que no representa en ningún momento los votos con los escaños bueno eso también pasa en la española vamos a analizar la campaña electoral vamos a empezar con IZ que es el que más se ha movido izquierda derecha delante detrás bueno vamos con esa propuesta loca que hizo a primeros de semana y es es la cuestión de el indulto empezó fuerte si yo soy presidente de la Generalitat lo primero que haré será pedir el indulto para los que están hoy en la cárcel lo vemos vamos a verlo yo primero si yo soy presidente es un guiño esto es un guiño es como el que juega el mus si me hacéis en el caballo de Troya de Ada Colau Esquerra Junts Passí o lo que convenga me ponéis de guinda arriba pues yo os compensaré pidiéndole a Pedro Sánchez que apriete las clavijas de Mariano Rajoy para que hagamos algo que no es precisamente la independencia de los tribunales hay un problema lógico aparte de los que digáis de pura lógica que ya no sé si se estudia en el colegio pero para cerrar heridas normalmente uno tiene que cerrar heridas en los heridos no en los que causan las heridas es decir lo que está diciendo es que como hay que cerrar heridas vamos a dejar tirados a aquellos que han sido atropellados y vamos a perdonar a los que les están causando las heridas eso es lo que acaba de decir IZ casi nada sí, sí, no está mal ¿verdad? vamos a ir a una pausa de publicidad y a la vuelta les doy la palabra a ustedes dos IZ juega a ser el que se suba al caballo de Troya de los independentistas les dé cierta mayoría absoluta en el Parlamento a cambio él será presidente de la Generalitat que es lo que el deseo que tiene ferviente desde hace muchos años y la única oportunidad que tiene de serlo es esta porque por sí mismo el PSC que ha renunciado en la campaña al tradicional votante de Felipe González en el cinturón industrial pues no va a ganar un voto más yo creo que no va a conseguir ni los 20 porque hay muchos a los que él dirige su mensaje que son los buties de antiguos votantes de Unión y de Pujol todos esos prefieren cortarse ¿qué digo? la mano el brazo entero antes que votara un socialista Alejo ¿es así o no? Sí, sin duda hay un hay un hay un un odio atávico ¿no? entre las dos fuerzas yo lo viví en primera persona cuando estaba en el Parlamento de Cataluña estuve 11 años desde el año 88 al año 99 y desde luego las chispas ¡Buti y Fles! sí saltaban entre los porque fijaos que cuando los socialistas se alían con los independentistas en los famosos tripartitos tanto el de Pascual Maragall como el de José Montilla o sea José Montilla vamos pues lo hacen con Esquerra es decir la socioconvergencia nunca la han querido porque son los dos grandes rivales y la versión mutua es absolutamente insuperable entonces y Z está haciendo una campaña orientada exclusivamente a eso a formar un gobierno con Esquerra Republicana con los comunes y ellos y él ser el presidente eso es lo que está haciendo entonces yo quiero insistir de cara al votante constitucionalista es decir que no quiere una Cataluña separada de España y quiere parar este procés que está llevando a Cataluña a la ruina de hecho ya la ha llevado pero digamos la puede llevar a la miseria porque a la ruina ya la está llevando pero la puede llevar a la miseria pues el que no quiera eso ha de tener muy presente si es antiguo votante socialista que cada voto hay Z es un voto que va a la faltriquera de Esquerra Republicana o sea que lo tenga muy presente y al caballo de Troya de un gobierno que va a seguir reclamando porque el programa de Esquerra tendrían que conocerlo que reponer a Trapero al frente de los Mossos que reabrir las embajadas y que abrir el grifo de 400 millones del sector asociativo para que haya grasa en el ambiente don José Luis Balbás Yo creo que que también en Cataluña estamos en un régimen de opinión pública y ahí Z se está equivocando del electorado es decir por la izquierda hay casi poco que coger ya porque está el Comú que es muy de izquierdas y está Esquerra Republicana que es muy de izquierdas y es la que ha comido el voto al PSOE de izquierdas de siempre porque Esquerra viene del 7% a ver si nos de dónde han venido los votos nada más que del PSOE ¿de qué PSOE? pues era del PSOE que llegó a tener el 40% de Cataluña en generales nunca en autonómicas bueno llegó al 33% Pascual Maragal que es el que tenía fuerza y ganó dos veces llegó a tener 52 diputados y ganó dos veces al gran Puyol el viejo o sea no no a un Puyol que pasaba por ahí no a un Hortón Masillo no 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 ganó a Puyol las dos veces y el PP le dio la segunda la primera le dio la mayoría a Puyol o sea que no fue mi padre fue el PP quien le dio la mayoría por uno porque ya no estabas tú me parece que ya no estabas en esa yo hubiera estado en esa sala si no entonces claro entonces es un régimen de opinión pública donde el nacionalismo sigue teniendo los medios de comunicación aparte de que saquemos otros debates de otro tipo no aquí el debate es el que es es decir es que ellos tienen informantes los independentistas en toda España no solo en Cataluña en Cataluña es exclusividad y son informantes por cuenta ajena pagados por nosotros los españoles pagamos eso con el FLA que nos deben 60.000 millones sin garantía de ningún tipo bancaria o sea que eso es lo más importante por eso no se pueden decir patochadas de que vamos a perdonar que si pones tú el dinero sí son 60.000 millones los pones y ya está porque tiene que tener garantías como todo porque si no pondrían crisis las finanzas de España o sea es el doble del déficit anual de España me estás contando 60.000 millones de los 77.000 que ya debe eso no es nuestro problema Estados Unidos no protegió ni a California que es el 150 de la economía española para para entendernos ¿sabes? entonces bromas las justitas entonces ¿qué pasa? que ellos al tener el régimen de opinión pública catalán en sus manos intoxican permanentemente es toda una mentira y siguen viviendo la mentira entonces ¿por qué el PP con la connivencia al PSOE pero eso es lo de menos cuando el 155 se aplica el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña se llama Mariano Rajoy Bray que ha delegado en Soraya me parece estupendo ¿por qué ellos siguen teniendo las dos televisiones nacionales que son más de izquierdas permanentemente hay en muchos debates que hay mayoría independentista que es el colmo cuando ellos representan el 10% del país como mucho tendría que haber 9 que defienden otro postulado y un independentista eso es dar propaganda y eso se está haciendo en la 4 y en la 6 eso es lo que yo llamaría el factor Soraya desde el punto de vista del Estado el factor Soraya que ha sido clave yo espero que después de todo esto se llama Operación Sánchez después de esa ruptura que hubo dentro del gobierno Mariano Rajoy donde dos ministros casi se le alzan en rebeldía porque le decían que ni de coña permitiera ese acuerdo que estuvo a punto de producirse mira tú retiras lo dicho y convocas elecciones y yo me olvido de que tú has cometido un delito Javier pues estuvo así así pero el relato del conflicto independentista es triste para la propia nación española que España no se defienda a sí mismo con sus medios porque la política también es el arte de la fuerza o resulta que aquí de la fuerza mediática de la fuerza de la opinión pública y de la fuerza de la ley por supuestísimo no solo la ley pero también los medios de comunicación que entonces ¿para qué pagamos? porque nosotros la televisión catalana nos cuesta 400 millones al año y no lo recuperaremos cuidadito como son 6 canales con lo que estamos haciendo propaganda contra nosotros entonces la suma ahora de los independentistas más los antisistema Podemos Bildu Comú que siguen siendo antisistemas están poniendo problemas a España entonces hay que defenderse y para defenderse hay que utilizar la opinión pública como un medio de fuerza del Estado porque lo que no puede ser pues eso se lo tiene que contar a Izeta que de 8 en un debate haya 4 independentistas cuando en España hay un 10% ya vale la broma pero esto que estás diciendo porque lo pagas tú Alejo tú lo pagas sí sí y tú también esto que estás diciendo que es una obviedad parece ser que doña Soraya Sáenz de María no se ha enterado ¿me entiendes? bueno yo creo que se ha metido doblada bueno de político esa chica sabe poco entraremos entraremos a analizar el papel del gobierno y del partido que da apoyo al gobierno el partido popular en la campaña electoral catalana pero antes dejadme terminar con Izeta Izeta ha hecho atrás a Pedro Sánchez le pilló así en un susto casi le da un ictus en Sabadell cuando se entera al llegar que es que su chico allí ha prometido el indulto a los indepes ha vuelto atrás iba a decir recular pero no lo voy a decir voy a expresarme de otro modo echar un pie atrás echó un pie atrás porque dice que hombre que esto del indulto pues que a lo mejor era prematuro que era un bien que da que no se lo tomen en serio que él es tan jocoso que da igual vamos a escucharlo y sobre la cuestión de los indultos yo debo decirles y después de ver las reacciones que ha suscitado que sin duda se trata de una propuesta prematura y que por lo tanto aquí debe quedar pero no me quiero quedar aquí yo me comprometo así soy presidente a tomar todas las decisiones y emprender todas las iniciativas que favorezcan la reconciliación entre los catalanes con el 16% es que vive el mundo lo que ha dicho no es malo lo ha dicho antes de tiempo hay una idea clave en el tema de la reconciliación vamos a ver el nacionalismo que ahora ya es golpismo de una manera puro sin ningún tipo de disimulo este separatismo golpista y fuera de la ley y violento utiliza una técnica que le da muy buen resultado pero que es por culpa o por deserción de su oponente que es la técnica de apoderarse del significado de las palabras y de introducir conceptos perversos que la sociedad acepta como buenos cómo se hace eso eso se hace utilizando vocablos que por su propio significado primario todo el mundo acepta pero ponerles una carga de dinamita que la buena gente no ve por ejemplo la palabra reconciliación bilateralidad la palabra reconciliación la palabra reconciliación es una palabra que todo el mundo ve bien todos usted cree que dos personas que han estado enfrentadas o dos países o dos empresas lo que sea se reconcilien y busquen un camino de entendimiento y de estabilidad y de paz usted que le parece yo diré muy bien pues fantástico pero fíjate el que está diciendo al decir reconciliación está diciendo que los nacionalistas tienen parte de razón claro porque tú te reconcilias con alguien que tiene su parte de razón a ver tú no te reconcilias con Jack el Destripador porque ¿cómo te vas a reconciliar? tú te reconcilias con alguien que tiene su parte de razón tú tienes tu parte de razón y claro te reconcilias bien te la te la colado ¿por qué? porque yo lo he dicho muchas veces los nacionalistas identitarios separatistas secesionistas que ponen como valor supremo de la sociedad la identidad ético-lingüístico-histórica frente a la libertad o a la justicia no son integrables ni te puedes reconciliar no te puedes reconciliar porque lo que ellos defienden es antagónico con los valores de la sociedad abierta entonces no hay reconciliación posible y diciendo reconciliación nos está engañando intentando engañarnos a mí no me engañas pero intenta engañar los nacionalismos y lo digo una vez más no son integrables no lo son solo hay que hacer una cosa con ellos solo hay un camino todo lo demás es perder el tiempo o ir a la derrota y el camino es la batalla de las ideas la batalla en las urnas la batalla de la comunicación y por supuesto utilizar las escuelas cuando sea he dicho la batalla de las ideas ya lo he dicho y utilizar cuando ellos vulneren la ley y el estado de derecho la fuerza de la ley no hay otro camino todo esto que dice Z del indulto de la reconciliación de las heridas son trampas nacionalistas y él o bien no es consciente de que son trampas en cuyo caso en cuyo caso su inteligencia es descriptible o si es consciente en cuyo caso está haciendo el juego y es un colaboracionista eso es más cierto bueno vamos a ver que le ha contestado el presidente del gobierno Mariano Rajoy que dice que eso es un despropósito pues que va a decir vamos a oírle no se ha abierto ni siquiera juicio oral contra nadie no hay nadie condenado no hay nadie que haya pedido un indulto en fin yo creo que adelantar acontecimientos a tiempos inmemoriales no tiene ningún sentido lo que si digo es que el gobierno ha sido muy restrictivo a la hora de conceder indultos lo que también digo es que lo ha sido mucho más en el caso de dirigentes políticos y lo que también digo es que la inmensa mayoría de la opinión pública española es la que le ha pedido al gobierno que actúe como ha actuado hasta el presente momento un momento la primera decisión de su gobierno Mariano Rajoy fue que su ministro Alberto Ruiz Gallardón indultase a unos políticos políticos de unión democrática condenados a seis años y medio de prisión cada uno por corrupción política con los fondos de ocupación que deberían ser santos usted y solo usted decidió indultarlos y dejar que se fueran a su casa así es que a ver si somos serios en la interpretación de las cosas que uno hace cuando ayer viernes se rumoreó que España podía no participar en el mundial de fútbol eso es lo esencial y nuestro presidente del gobierno saltó a defender la nación diciendo que no solo España iba a participar sino que iba a ganar el mundial de fútbol sin embargo cuando alguien dice que ante un golpe de estado se van a curar heridas no eliminando las ilegalidades no restableciendo la violencia ejercida contra las víctimas del golpe no sino indultando previamente a su condena a los golpistas y el presidente del gobierno dice que bueno que es prematuro que vamos a hablar que esto no bueno a la envainada con el propósito del indulto y Z suma después la envainada con el tema de la deuda él pretendía que se le condonasen claro como viene de un partido que ya fue beneficiario de una condonación de casi 3.000 millones de pesetas en deuda acumulada de una entidad financiera catalana pues debieron pensar o sea ahora les colamos los 52.000 millones nos quedamos allí pues de eso de eso también ha tenido que echar atrás Miguel y Z que hay que estudiar una quita parcial de la deuda que se ha incrementado a causa de esos déficits de financiación y en nuestro caso además pedimos que se considere seriamente como acordamos todos los socialistas en Granada la inclusión del principio de ordinalidad para garantizar que los que más solidaridad practican luego no sean los que menos recursos por persona reciben y por último en Cataluña nosotros lo que pedimos es que se dé cumplimiento a una previsión del estatuto en el que se establecía la posibilidad de tener un consorcio tributario entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de Administración Tributaria O sea que está pidiendo bilateralidad fiscal Valvás Sí, bueno yo creo que se está está despistado en temas económicos que no debe ser su especialidad en la quita parcial estamos todos de acuerdo proporcional y avalando el resto porque para que haya una quita habrá que avalar jurídicamente el resto de la cuantía yo te puedo quitar 10.000 millones proporcionalmente con Valencia con Andalucía con Castilla y León y con Madrid que también hay que quitárselo aunque no debe casi nada pero bueno es el que pone la pasta ¿sabes? Entonces ¿qué pasa? que yo creo que él se está equivocando de electorado porque el electorado suyo el del PSOE históricamente es el Vais Obregat los emigrantes andaluces aragoneses castellanos que los mandó franco a todo el campo ha destinado allí sin formación ninguna a que levantaran Cataluña y la levantaron aparte de ese asunto entonces esos también están en los barrios obreros de Barcelona y es lo que dio la alcaldía Pascual Maragal a Narcís Serra la diputación de Barcelona siempre para el PSOE casi indefinida y todos los alcaldes del Vais Obregat todos tenían durante 25 años seguidos hasta que hizo el pacto con Esquerra y dijo oye para ser nacionalista este es más original que tú porque una cosa es el sentimiento nacionalista culturalmente y otra cosa es el independentismo no nos confundamos estos estos de Esquerra y de Puigdemont que es un partido de extrema derecha pero nadie relata que eso es un partido de extrema derecha él se ha ido con Nueva Alianza Flamenca que es un partido que viene de los nazis de León de Grel o sea eso tenía que estar relatándose en TV3 todos los días porque relato le hay y además actúa Puigdemont como un líder de extrema derecha nazi si es que se le ven clarísimo y anti-europeo es independentista anti-obrero ahora se ha vuelto anti-europeo supremacista tiene todos y habla como que fuera demócrata o sea demócrata los del tren por 100 demócrata que han financiado todas las campañas con pasta que viene de España no roba no tú robas a España que es de donde han venido sus grandes fondos entonces para terminar el asunto entonces o los o los que tienen el debate de la nación española y constitucionalistas y defendemos la democracia y la ley no podemos dejar que ellos defienden la democracia un partido nazi aliado a nueva alianza flamenca nos va a dar lecciones de democracia a los españoles que somos la 18 democracia del mundo cuando Bélgica era 35 que que me estás contando vete a aprender si no sabes pero el relato hay que darle en TV3 también y en todas las televisiones nacionales pero cada día y cada vez si comentar que se estaba hablando antes de reconciliación y creo que es muy importante señalarlo porque es algo esencial tenerlo en mente ¿por qué digo eso? porque la reconciliación ¿en qué se traduce? en más cesión en continuar cediendo en continuar con la misma estrategia que nos ha llevado al fracaso luego decir que todo todo lo que se está diciendo no pagar la deuda perdonar a los políticos que están incumpliendo las leyes hacer el cupo un cupo vasco igual o similar al que tenemos en el país vasco y en Navarra ¿qué significa todo eso? es menos responsabilidades menos obligaciones menos democracia menos Estado menos Estado porque al final lo que estamos diciendo es bueno pues aquí que cada uno haga lo que vea decir que me parece que también una de las cosas que estaba diciendo Iceta ahora en estas declaraciones que hemos escuchado el Partido Socialista vuelve a caer en el mismo problema ¿se cree que España es una suma de comunidades autónomas? no, no, no no, señores no es una nación no, porque cuando se está hablando de que solamente Cataluña tiene que tener su cupo particular su cupo lo tiene que mantener el país vasco su cupo lo tiene que mantener en Navarra y aquel el que creamos que es suficiente pues obviamente acabas con la solidaridad acabas con acabas con la financiación de las diferentes comunidades y con la unidad de España claro que sí bueno esta es una campaña jalonada por muchos insultos van a ver los del supuesto humorista de TV3 Tony Albá muy conocido en Cataluña porque imitaba al caudillo en un programa humorístico llamado Polonia y este es el tuit que le dirigió a Rimadas insultándole a propósito de pretender una lírica macarra es una traducción en un supuesto es una traducción sí bueno el original es en catalán tenía que decirlo está traducido para no les doy palabra de honor que está traducido está correctamente vamos porque yo he leído el original te voy a preguntar valoración de cómo han hecho la campaña uno Esquerra Republicana de la que hemos hablado poquito dos si le paga o no le resta o no a Puigdemont estar en donde está y luego me interesa Ada Colau y el PP bueno es complicado pero desde luego Esquerra ha hecho una campaña mala muy mala bueno y de todas maneras es esta idea de que tú puedes poner a quien sea siempre que sea un símbolo que te va a votar la gente y ahí se han pasado de fredadas o sea Marta Rovira es lo que parece y todo el mundo sabe lo que parece no digas más y por tanto lo que es no digo más lo pensamos todos Puigdemont hombre se ha deshinchado se ha deshinchado quiero decir pero no mucho no quiero decir se ha deshinchado pero se ha echado esa imagen de Guerrero fuera lo que pasa es que si recordamos o sea a mí me costaría hacer un balance de lo que ha hecho Puigdemont pero no de lo que le han hecho a Puigdemont y desde el primer día recuerdo por ejemplo al ministro que ayer salía diciendo estas cosas Méndez de Vigo invitando a un hombre que acaba de dar un golpe de estado y se acaba de escapar a Bruselas y entonces hablando como si de cualquier otro fuera diciendo estaría muy bien que se presentara a las elecciones es decir es como recién condenado metido en la cárcel es decir cualquier militar no vamos a hacer si queréis hablamos del 23F se le invita no ya que se le permita presentarse sino que se le invita hombre que bien porque así pueden el portavoz cree que la política es un salón del barrio de Salamanca claro el Partido Popular el Partido Popular no es otra cosa el Partido Popular yo creo que ha hecho una campaña no eficaz pero si intensiva a favor de su candidato y Z ¿no? claro porque no es decir por ejemplo el espectáculo que creo recordar no fue ayer sino antes de ayer jueves ¿verdad? o ayer ya es que las cosas pasan tan deprisa en que un candidato que fue el del PP da una rueda de prensa para quejarse por un espionaje que su propio gobierno o el gobierno de su propio partido acaba más o menos confusamente de desmentir parece indicar que Albiol no es el candidato del PP o por lo menos no goza de toda la es decir Albiol han sido formidables su propósito era destruirlo le han anulado solo en ese caso claro le han anulado y ya no sé por quién más me has preguntado yo creo bueno chicos lo que tengo yo te preguntaría por Kim Basinger te preguntaría es que yo creo cuando no sabe esto lo decía uno de los mejores profesores que yo he tenido de historia cuando le preguntaban a uno por Carlos I como usted sabe es nieto de los reyes católicos que tomaron se casaron bueno dicho esto yo creo que Cataluña no voy a responder a su pregunta pero Cataluña es la historia de una traición el Botifler es estrictamente hablando es Botifler Botifler es traidor o significa otra cosa el Botifler es el catalán que colabora con el poder central a lo que voy es que es una historia de traiciones es evidente que los nacionalistas han traicionado a su electorado en la medida en que se disfrazaban de otra cosa es evidente que los socialistas cuando tuvieron la oportunidad traicionaron a su electorado digamos haciendo una política nacionalista o más nacionalista pero dicho esto Ada Colau que esta es la respuesta que doy es la gran y última traición si ustedes ven no ya Ada Colau sino todos los círculos de Podemos primero y las agrupaciones de En Comú observarán que la mayoría por ejemplo los círculos de Podemos se veía bien esto lo decía mi amigo Luis del Pino en un 95% casi el idioma de las páginas web de los círculos era el castellano es decir Podemos de alguna manera era entre comillas Podemos primero y En Comú la esperanza blanca digamos de esa izquierda no nacionalista que estaba quemada esa extrema izquierda que estaba y esta Ada Colau es la historia de una traición que ocurre que en esta campaña Ada Colau se ha tenido que revelar porque es difícil en fin no estar mintiendo en cada momento se ha tenido que revelar y a tantos como lo que es una persona que lo único que quería su único objetivo era capturar el voto no nacionalista o el voto no catalanista y ponerlo al servicio de la negociación con los nacionalistas entonces Ada Colau no ha sabido de los independentistas son otros no ha sabido no tú te refieres a otros no ha sabido seguir esa mentira con mucha convención pero fíjate que esta técnica que utilizan los nacionalistas les funciona bien que consiste en capturar un electorado en Cataluña que es un electorado que no tiene nada de nacionalista independentista y ponerlo al servicio del nacionalismo lo han hecho con el PSC que es Baragall Nadal todos ellos y Colau hace lo mismo en el campo de la extrema izquierda o sea ese electorado que no es independentista pues ella lo captura como dices tú muy bien lo canaliza hacia el nacionalismo siempre dice la misma técnica y en el otro lado parece ser que nadie se da cuenta y que se permiten estas cosas pero yo quería decir algo referente a las últimas el último las últimas declaraciones que hemos visto de 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 vamos a ver os habéis dado cuenta cuando ha dicho que esta quita de la deuda compensaría el déficit causado por el déficit de financiación de Cataluña eso es un mensaje y el de Valencia y el de Valencia pero vamos a ver que ignorancia tío porque Cataluña tiene déficit no es porque el gobierno central la financia mal ni porque haya el déficit fiscal cuyas cifras por cierto las que nos manejan se ha demostrado que son todas las falsas las únicas acertadas eran las de Mas Kuley eso es el propio Mas Kuley que era el mejor economista que han tenido claro que había un flujo financiero que era el normal como hay en Alemania como hay en Canadá entre aquellas partes del país que tributan más porque son más ricas con las de partes del país que tienen menos renta lo normal no ese no es ¿por qué hay déficit en Cataluña? por cierto un déficit de los más grandes de las comunidades autónomas y una deuda que se ha superado los 70.000 millones de los cuales 56.000 millones se deben al Estado español ¿por qué? pues son tres factores sobre todo son tres factores uno la corrupción se ha ido cantidad de dinero que han robado pero a mansalva del 3% al 4% y al 5% o sea Andorra y Suiza se han ido miles de millones miles ese coche el Porsche del Jordi lleno de billetes en el maletero los porches en el maletero un maletero lleno de billetes o sea eso es ello primera causa la corrupción segunda causa su ineficacia su mala gestión son muy malos gestores como como gestores digamos de de una cosa pública son malísimos o sea incompetentes y tercero lo que se han gastado en el tema del proyecto independentista miles de millones se han ido por ese por ese sumidero si sumas estas tres cosas te sale efectivamente un déficit que no pueden controlar y yo le añadiría y fíjate un detallito un detallito porque al final las cosas concretas son las que ilustran la verdad no pagan desde hace años la contribución de la Generalitat a las guarderías o a las farmacias escúchame o a las farmacias un tercio lo pone el ayuntamiento ¿no? otro tercio lo pone creo que es la diputación y el otro tercio lo tiene que poner la Generalitat hace tres años y ha habido un tribunal de justicia que les ha dicho oiga paguen ¿por qué no pagan las guarderías? porque se van a gastar en la independencia además hay un cuarto elemento muy importante controlar un país al 100% que no basta el Barça sino el Español el Hospitalet el Leida el Girona y el Palamós para hablar en fútbol pero si quieres hablamos de mutuas o si quieres hablamos de colegios profesionales o si quieres para controlar a los colegios religiosos que son concertados hace falta mucho parné porque todo es mantequilla aquí mantequilla y mantequilla y mantequilla lo que se han gastado en subvencionar por ejemplo solo lo que se han gastado en subvencionar al Omnium y a la ANC eso ya son muchísimos medios medios de comunicación de todas maneras permíteme que permíteme que le recuerde permíteme que le recuerde que el mismo sueño de Cenicienta que tiene Iceta vendrán a llamar a mi puerta y seré la reina madre de todo este invento en un caballo de Troya que me llevará a la presidencia lo tiene Ada Colau que es una persona muy ambiciosa y que o es ahora o no será nunca pero no se ha presentado bueno bueno no puede ser una persona de consenso la presidenta la presidenta puede ser una persona de consenso la presidenta moral de Cataluña dijo que sí pero podemos ser muy bien tirado podemos tener un problema bastante grande actualmente si noto que te haga un favor cuando no te doy la palabra si estás al borde de la crisis venga dime dime tira tira Balbás vale no mira yo creo que la la estrategia que el PP ha seguido en Cataluña es está muy equivocada es decir el gran traidor de la corrupción en Cataluña es Puyol que será dinero para él y para financiar la independencia no lo sabemos es la mayor corrupción de toda España la vinculada a todo el esquema del puyolismo eso ha sido tremendo y es la gran traición para España porque eso se le pagó se le dejó se le acompañó hasta con policía nacional a llevar el dinero porque es público esto es público sí a Andorra y a Suiza creo recordar que era igual en efectivo o sea cantidades absolutamente salvajes y luego lo ha utilizado para ir contra el Estado que le dijo que él tenía el gran seni que era el España España un del año España un del año el no sé cuántos y tal luego desde el punto de vista económico los economistas sabemos bien que las economías son matemáticas entonces el gran problema de la huida de las empresas catalanas no son las empresas son los mercados hayan decidido los mercados porque en muchas de esas empresas el 75 el 80% de su mercado es el español entonces ¿quién ha decidido? el depositante de saldos bancarios el cliente el turista el viajante que hace lo que le da la gana con su dinero y se han ido 3.000 empresas de más de 50 millones de ventas de 5.000 que hay en Cataluña es absolutamente salvaje y aunque el Banco España diga que eso va a ser el 5% del PIB el 0,5% del PIB yo creo que va a ser es muchísimo muchísimo el 0,5% del PIB la mala gestión la mala gestión económica de Cataluña es que han puesto economista a uno que le echaron de segundo de económicas porque no sabía que se llama ¿cómo se llama ese señor? Oriol Ori mi amigo Ori Ori Oriol Junqueras ya lo hemos entendido lo hemos entendido porque no sabe nada de economía en mi modesta esta opinión paga poco la factura de haber huido de la justicia española Puigdemont y además juega y nos vacila a todos especialmente al gobierno y al juez instructor del Supremo cuando dice pues a lo mejor vuelvo y voto y me arriesgo no bueno si gano sí que vuelvo aunque me detengan bueno o sí o que caiga un chaparrón ahora ya le han levantado esta semana le han levantado la orden la euroorden que hacía que no se pudiera mover de la capital belga ahora se puede mover con absoluta libertad siempre y cuando no venga a España deja esta posibilidad pues para un momento de descalabro electoral tal vez o para si ven muy mal las encuestas intentar levantar en el último minuto y por eso esta ambigüedad calculada del flequillines que anda por compitiendo en las esquinas ¿Puedo implicar una detención unas ideas que te pueden portar la presidencia de la Generalitat? Potser sí potser val la pena córreca en risc Bueno dice que a lo mejor sí vale la pena él lo valora como un riesgo no que no a lo mejor me detienen no va a venir el simple hecho que me haya fugado después de dar un golpe de estado pero yo solo quería engarzar un golpe de estado fallido porque si no se hubiera quedado quería engarzar porque las tradiciones de las que hemos hablado las tradiciones de las que hemos hablado se complementan con una tradición básica no sé si la más importante o la menos una tradición básica que tiene que ver estabas hablando de economistas lo que los economistas se llama es un sistema de incentivos en la medida en que funcionan las tradiciones o proporcionan poder otro otro partido se siente tentado se siente tentado y cuál es este también el partido que gobierna en Madrid sea el partido popular o sea el partido socialista nada cambiará en España nada cambiará en el corazón de España que hoy es Cataluña hasta que los representantes de Cataluña sean los no nacionalistas hasta que Madrid trate con los no nacionalistas como auténticos representantes de la mayoría social política y moral de Cataluña y ya está bien de ningunear a los que no sean nacionalistas a los que defienden el relato mayoritario español elegantemente a quien más odia Ada Colau y a quien más odia a Pablo Iglesias y luego te doy unas cuantas citas porque solo de eso sé más yo que tú es Albert Rivera porque representa precisamente esa supuesta renovación del sistema no manchado que le puede hacer más daño aunque la gente piense que son electorados que son electorados digamos distintos que más daño le puede hacer a Pablo Iglesias es Albert Rivera por motivos que yo tengo escritos en un libro pues sí completamente de acuerdo y decir una cosa creo que Putemont quiere volver a España concretamente a Gerona para ir a votar el día de las elecciones yo creo que lo hará de alguna manera como muestra de que él es solo el presidente de que está por la causa de intentar creo que lo hará creo que obviamente no se va a hacer nada porque puede ser que sea un momento de tensión y él va a provocar también ese momento de exaltación de las masas que para eso va a querer ir y yo creo que va a jugar esa carta si no me extrañaría mucho que no lo hiciera también me alegraría que no lo hiciera porque eso significaría que intenta dejar unas elecciones lo más limpias posibles a pesar de lo que de lo que ya ha hecho que me parece gravísimo dicho eso creo que la llave la tiene Podemos y me parece muy importante recalar en una cosa que sí que diferencia Podemos del resto de partidos no tiene nada que ver la dirección del partido de Podemos tanto a nivel estatal nacional como a nivel catalán ¿por qué digo eso? porque en Cataluña son prácticamente yo diría que la mayoría por no decir el 90-80% son independentistas no tienen ningún tipo de reparo en decir que apoyarían el independentismo y que apoyan un proceso de independencia prefieres a los de en común Podemos Podemos en Cataluña pero también a nivel nacional más o menos está por la misma el referéndum pactado que no deja de ser otra cosa que un eufemismo para decir que están a favor de la independencia dicho eso la diferencia que está con sus bases las bases de Podemos no son nacionalistas no son independentistas por eso está bajando por eso está bajando están muy preocupados es verdad que en Petit Comité lo dicen de manera abierta que están preocupados con este motivo sin embargo creo que es muy importante que en Cataluña se desactive ese voto a Podem Podemos en Cataluña porque puede ser que tengan la llave de conformación de gobierno podremos podría ser bueno me gustaría han oído a Puigdemont estas cosas estrafalarias que dice con el lazo y ahora van a oír a Soraya Sáenz de Santa María y me gustaría trasladarles una reflexión una preocupación no puedo decir que sea intelectual simplemente es intuitiva fíjense que este país tiene la suerte de no haber sucumbido ante un problema que confiamos a estas dos personas durante muchos meses de un lado a Soraya que era la campeona del diálogo la que iba a resolverlo todo operación diálogo con ese despachito y el masajeo de Oriol Junqueras Ori y del otro estaba Puigdemont estos son los que han tenido el grave problema del futuro de España en sus manos ahora la van a oír a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María contar lo bien que va al 155 bueno es de diseño el 155 vamos a oírla de la organización de la organización de recuento de estas elecciones pues poder anticiparnos a los problemas que puedan surgir poder también armarlos frente a los intentos de desinformación y me gustaría sobre todo mandar un mensaje un mensaje que a lo mejor es más necesario fuera de nuestras fronteras que dentro porque todos conocemos muy bien cómo se desarrollan las jornadas electorales y el escrutinio en España que es un esquema muy rodado muy garantizado en que la legalidad y la limpieza de ese escrutinio por diversas fórmulas es absolutamente contrastable fíjate en lo que hemos quedado que la vicepresidenta del gobierno tenga que salir a explicar oiga que aquí no damos pucherazos pero señora mía pero usted usted se deja vapulear por cualquiera pero cómo es esto porque Esquerra dijo yo haré mi propio escrutinio claro claro es que no no tienen fuerza es que además la comunicación es tremenda porque en cualquier aspecto que consideremos se tiran disparos en el pie antes estabas hablando de la posibilidad de que Puigdemont viniera o no viniera eso no es lo esencial lo esencial es cómo trate eso un estado de derecho un estado de derecho que tiene que tener controlado a Puigdemont por supuesto en Bruselas lo que haría sería por supuesto en el momento en el que cruzara la frontera llevarle a la cárcel no mucho me temo que no sería así que no llegue al colegio que les dejaría que dejarían que entrara no llegue al colegio que fuera al colegio que votara o que intentara votar que se fuera y luego le detendrían si viene Puigdemont te invito vamos te invito me ha puesto un chocolate con churros con quien quiera yo creo que no vendrá pero si viene me ha puesto un chocolate con churros a que le dejan llegar a la puerta del colegio tanto en olor de multitudes como en olor de multitudes nacionalistas bueno dice doña Soraya que el 155 va de miedo bien a ver si vamos con las imágenes al tiempo que llevo y contando las historias en la Gerona dos veces inmortal la ciudad de los dos sitios la ciudad donde se exhibe por primera vez la bandera de España hay unos dirigentes políticos los herederos de Puigdemont que fue alcalde allí que deciden que hombre que esto de la plaza de la constitución pues como que no que le van a cambiar el nombre por la de plaza 1 de octubre día del referéndum ilegal que no consiente el tribunal constitucional pero que no hace nada para pues si es necesario coges al pleno los inhabilitas y les dices que bromas las justas que a eso que es una ilegalidad no se puede colocar como pues la plaza más importante de Gerona como bueno pues quítelo de la constitución que no nos va ni nos viene y vamos a poner la plaza del 1 de octubre de todas maneras oye tranquilos porque esto del 155 va de miedo es una maravilla fíjate que seriedad ha impuesto que a nadie se le ocurren cosas estrafalarias que va que va que va llegan los castellers que son estas torres humanas tan bonitas y tan tradicionales en algunos lugares tan solo en algunos lugares de Cataluña y dicen oiga oiga señores de la marca España que nos borren que no queremos tener nada que ver con España y los de los anuncios de la marca España esta cosa de Espinosa de los Monteros y tal supongo que van a tener que hacerles caso y borrar los castellers porque no les apetece estar involucrados en anuncios internacionales de desarrollo de la marca España ojo en la que están incluidas empresas catalanas naturalmente o que pasa que Cataluña no se beneficia del turismo y de la actividad y de la economía que aporta esa campaña publicitaria de marca España pues es que esto ni el que asó la manteca bien pero es que eso no es solo eso no es solo es que aquí le contestan a Rajoy y los castellers y le dicen oiga mire usted que nos queremos ir que no nos sentimos involucrados para nada y que lo zurzan y eso tampoco es solo es que continúan los asaltos las campañas violentas contra los bienes de jueces y de fiscales que actúan en Cataluña lo cual va a producir una cosa muy desagradable que pidan el traslado y que pasará en ese territorio español o independiente cuando los jueces los buenos jueces que defienden la ley abandonan y se marchan porque tienen miedo porque atacan sus bienes porque les van a decir cosas al alfeizar de la ventana el día que declara Artur Mas porque zarandean a la fiscal Ana Magaldi que por cierto es a la que yo me refería porque ha sido la segunda vez que asaltan su segunda residencia y el 155 dicen que va bien el día que no cuelgan a unos tíos de los puentes cuelgan a unos tíos de los puentes con unos rótulos que dice Ciudadanos PP y PSC que se supone que son no sé si los dirigentes o los votantes de ese partido y eso que lo hace ISIS o los independentistas de la revolución de las sonrisas venga hombre que esto se pretenda como que ha servido el 155 para obtener la tranquilidad exigible para unas elecciones democráticas es el ambiente que se vive el 155 muy en el estilo de Rajoy y de Soraya se ha aplicado reticentemente y se ha aplicado a medias por no decir a la decima parte porque en el fondo lo hacen contra su voluntad Rajoy lo dijo me van a obligar a hacer lo que no quiero entonces Soraya perdona dijo me va a obligar usted a cumplir la constitución exacto me va a obligar usted esto lo dijo por escrito me va a obligar usted a cumplir con la legalidad y gente vamos que horror entonces ellos no creen lo que hace entonces cuando tú haces algo sin convicción vacilando a medias pues estás derrotado antes de empezar como es natural entonces el 21 de diciembre efectivamente es una fecha clave en la historia de Cataluña y en la historia de España y van a pasar muchas cosas y para el conjunto para la política española para para el mapa político español el 21 de diciembre puede ser un día clave porque fijaos yo creo que el partido popular con su actual élite dirigente con su actual capa dirigente es un partido muerto yo creo que está condenado o sea cuando Rajoy dice que se quiere presentar una sexta vez lo que está diciendo es que quiere llevar a su partido a la desaparición cuando yo se parece una broma cuando yo llegué cuando yo llegué a la presidencia del PP de Cataluña porque Aznar me dijo que tenía que hacer lo que después no hicieron y me quitaron por hacer lo que me dijo que tenía que hacer una cosa totalmente surrealista pues cuando yo llegué el resultado de las secciones autónomas de Cascadranas último había sido el 5,8% ¿vale? del PP ahora le están dando el 5,8% hemos hecho hemos hecho un círculo y hemos vuelto a la irrelevancia si el partido popular en estas elecciones desaparece porque decía nuestro conductor del programa que incluso podría ser que no pudiera formar grupo parlamentario esto es desaparecer sería el caos esto es la señal al resto de España de que el PP ya no sirve por suerte por suerte hay preparada hay preparado un relevo un relevo más joven más abierto más más energía limpio que puede digamos cubrir el gran espacio liberal conservador democrático en España por suerte tenemos preparado el relevo la sociedad española ha creado ese relevo por suerte ahora lo que es llamativo lo que es llamativo es que el partido popular camine hacia su desaparición y sus supuestamente 800.000 militantes no reaccionen o sea es algo realmente llamativo otro de los motivos por los cuales sería muy bueno que Ciudadanos fuese la fuerza más votada el 21 de diciembre es que eso aceleraría la caída de Rajoy y la caída de Rajoy es una necesidad nacional desde hace ya bastante tiempo pero no lo digo desde un punto de vista político sino desde un punto de vista ciudadano nacional o sea yo como español como ciudadano español que quiero lo mejor para mi país Rajoy en estos momentos y desde hace tiempo es un peso es un lastre sobre nuestro país entonces si el 21 de diciembre se produce ese resultado de la victoria de Inés Arrimadas hombre eso aceleraría la caída de Rajoy lo cual sería un gran bien para España esta señora que veis ahí en pantalla es la fiscal con el pelo corto de Sanamagalde y la fiscal de Barcelona que escrachearon al salir de tomar declaración Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a menos de dos metros de los muros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si el delegado del gobierno en Cataluña que es del PP Millo hubiera tomado medidas eso no se hubiera no se hubiera producido vamos es que es inimaginable que a dos metros de la sede de la justicia zarandelen a la fiscal eso no pasa ni en el oeste americano pero luego ha tenido problemas dos veces en una residencia que tiene una segunda residencia que le han entrado a destrozar cosas y cuando no pintan el día que va Soraya a Palamós o a no sé qué sitio no, me acuerdo en la Costa Brava pintan Soraya Asesina oiga que el 155 no ha sido ni lo necesario ni lo suficiente hay un pulso si me permites hay un pulso que se está librando en este momento que lo están librando los ciudadanos catalanes sobre todo en sitios como Barcelona pero también en sitios como Lérida e incluso algunos en Gerona es un pulso que están librando que es el pulso de atreverse a ser libres la manifestación perdón del 8 fue importantísima porque se dieron cuenta muchos catalanes que podían manifestarse como españoles y defender sus ideas sin peligro si ese pulso hace el gobierno español no deja que lo ganen los catalanes libres no vuelven a plantearlo tenemos que ir a publicidad a la vuelta Balbás tienes la palabra seguimos analizando la campaña electoral los sondeos lo que va a pasar dentro de nada el 21 de diciembre y después porque casi va a tener más interés hombre el día 21 estaremos de celebración aquí don José Luis y yo porque si gana una lista constitucionalista la única que puede ganar lo vamos a celebrar nosotros no tenemos nada que ver con Ciudadanos pero nos conjuramos pero nos conjuramos para celebrarlo y luego lo que pasa el 22 y en adelante si hay que repetir o no hay que repetir esas sesiones se acaban poniendo ahí Z o acaban poniendo a Ada Colau en la presidencia eso ya pero a nosotros ya nos han dado el salvavidas el salvavidas es intelectual y moral mire usted la mayoría de los catalanes y yo lo soy no somos independentistas como acreditan estas estos resultados que no encuestas estos votos o sea que eso era mentira lo del 80% lo que venían contando o amigo es que con eso en la mano tienes un triunfo bueno es que esa es la categoría la fragmentación de la sociedad catalana que te lo dije antes es absoluta y es como 45-55 pero bien hay que explicar a la gente que eso ha sido financiado con un gasto independentista que no nacionalista absolutamente brutal y con la traición que ya hemos hablado de Puyol entonces eso que significa que han intentado tomar todos los poderes de comunicación del Estado televisiones que están metidos en todas las nacionales españolas o sea el clan independentista está dentro de las grandes españolas no catalanista que yo estaría encantado no independentista secesionista es decir que quieren robar a España un trozo de su territorio la nación española es muy anterior a estos tíos que hay ahí que son simplemente independentistas y eso no está permitido en casi ningún país de Europa excepto en este y dos o tres más hasta que no lo cambiemos a la constitución que recuérdese que lo podemos cambiar que el día que haya que hacer un cambio electoral el primero que probablemente habrá que hacer es eso que los nacionalistas muy bien perfectamente todas las naciones que tú quieras pero que independentismo sea ilegal eso nos interesa mucho más que otros rollos que nos cuenten porque en política como en economía como en justicia la agenda se hace cada día y se ejecuta cada día y tú marcas tu asunto electoral y eso es el liderazgo cuando hay un líder o unos líderes que no saben dirigir el país desde hace 14 años como en España que tuvimos la desgracia de poner un tal Zapatero y luego Mariano ha continuado la misma senda de no liderar el país es decir de no ser un estadista de la tercera o cuarta potencia de Europa es que no sabemos muy bien lo que somos pero somos eso y alguna vez tendremos algún líder como Merkel o Macron por favor o sea tuvimos a Felipe y tuvimos a Aznar que bueno por lo menos estaban a la altura de estos señores estaban a la altura de estos señores pero estos ya son 14 años y si no manda nadie en España es el electorado el que se ha movido en las dos grandes manifestaciones de Cataluña de más de millón cada una con dos intervenciones tremendas de Jose Borrell que ahí está el discurso que también es un discurso socialista y socialista que se ha integrado a eso porque el electorado ese está en ese discurso que la nación española está por encima de sus liderazgos y y y y te termino o se aplica la estrategia desde la fuerza del Estado cuando tú estás financiando a los independentistas en los medios de comunicación en los colegios profesionales en todos los medios de publicidad en las agencias de publicidad que están dentro pero el Estado tiene que ponerse en frente o alguien haría eso al Estado francés o al Estado alemán que se dejara comer más de su cuota que es el 10% porque no hay más de 10% en España que guiño tan bonito este que nos brinda Ciudadanos y Sociedad Civil Catalana este fin de semana han invitado y él ha accedido a un hombre que abandonó el Partido Socialista francés que fue primer ministro de Francia Manuel Valls que es catalán de nacimiento y que va a ir a hacer campaña con Sociedad Civil y con Ciudadanos este fin de semana y además tiene políticamente tiene sentido porque Manuel Valls dentro del PSF del Partido Socialista francés era el ala digamos más socialdemócrata más socialdemócrata con una visión de la economía moderna y realista y este en el momento que se produce el gran seísmo de la política francesa con la aparición de Emmanuel Macron que hace lo que le pasará al PP aquí es decir construye una nueva fuerza política que acaba con la derecha tradicional francesa fijaos que el grupo parlamentario de la república en la asamblea nacional ahora está dividido en dos partes una que se llama la droga constructiva que es la que apoya a Macron y después unos irreductibles que son 80 o 90 que esos no han querido fijaos lo que ha pasado esto yo creo que en España puede pasar algo parecido y tiene todo el sentido que venga Valls a apoyar a Ciudadanos porque Valls se va del PSF precisamente porque él se siente más cerca de Macron ahí es decir una de las cosas me parece muy importante que Manuel Valls está apoyando a Ciudadanos y a Sociedad Civil Catalana digo eso porque siempre se da el mensaje en Cataluña de que ser socialista es igual a ser independentista y apoyar ese nacionalismo obviamente es falso pero es lo que se ha vendido dentro de Cataluña se ha vendido la independencia siempre ha dicho socialismo es igual a nacionalismo a esa independencia o a ese cariño a los independentistas ¿qué pasa? que ahora teniendo a una persona tan importante de fuera de España que ha sido tan importante para su país que venga y apoye un proyecto como es el de Ciudadanos pues es esencial y me parece que ahí también hay que recalar en lo que ha hecho el Partido Socialista en Girona que estabas comentando antes Javier sobre la plaza de la Constitución ¿por qué? porque el apoyo se hizo lo hizo el Partido Socialista hizo un apoyo a ese cambio de nombre de la plaza es absolutamente lamentable y finalizo decir que tanto IZ como el señor Pedro Sánchez me parece lamentable su actitud respecto a lo que está pasando en Cataluña especialmente cuando se hacen llamar socialistas digo eso porque muy rápido porque ¿cómo puede ser que con la fractura social hay una imagen que a mí me dolió muchísimo y que todavía lo recuerdo es a cascazo limpio en el barrio de Sarriá unos chicos con banderas independentistas y otros con banderas nacionales dándose a cascazo limpio eso es inaceptable en una sociedad completamente claro que sí esta semana ayer tuvimos un ejemplo que me va a servir de guía para que ustedes entiendan el efecto del dinero en la autonomía de Cataluña dirigido por un Puyol o por un Artur Mas es un efecto centrípeto que te capta que te cautiva que te incocora por ejemplo un tío que llega un tío que es catalán que tiene un futuro como alto funcionario de la agencia tributaria pongamos que se llama Heriber Padrol que es como se llama ¿vale? pongamos este tío llega allí Plaza Letamendi agencia tributaria especial de Cataluña y soy el que manda y tengo a mi disposición 500 o 600 o 700 empleados inspectores en fin tal por cierto que no los controlaba muy bien porque había alguno que hacía algunas trampas por allí pero bueno da igual ahí estuvo unos años unos años unos años y de repente se va y se va a ser diputado de Convergencia por Tarragona porque él es de Tarragona y muchos amigos muchos amigos decían ¿qué es así? no lo entiendo cómo ha dejado este porvenir tan brillante delegado especial del Estado en la agencia tributaria catalana de Cataluña bueno tremendo ha diputado por Tarragona qué raro ¿no? tardamos algunos años pero al final entendimos por qué era un tío muy listo un tío que sabía en fin que era un cerebro bien ordenado es un cerebro bien ordenado y el hijo de Puyol el que se llama Oriol Puyol Ferrusola le captó con las fuerzas centípetas del dinero para que hiciera todo el desarrollo de cómo iba a ir esto de las ITV y al trinque claro esto ¿saben por qué es? porque el Estado español está en calzonazos que cuando quiere saber a quién va a mandar a dirigir la agencia tributaria de Cataluña le pide que entre estos nombres a quién quieres que te mande y se lo pide a Sánchez Libre o a Durán Lleida o antes a Miguel Roca y el que va allí es más de ellos que del Estado español ¿lo entienden? pues así ha sido 40 años es suicida en este momento al que en Cataluña se vende casi literalmente porque Arturo Mas digo Arturo no como burla sino porque es que él se llamaba a sí mismo Arturo y su mujer también le llamaba Arturo y se dejó de llamar Arturo y se empezó a llamar Arturo y empezó a servir a su amo cuando se convirtió literalmente en el testaferro de los Puyol con la lo que era claro pero con el beneficio económico el mundo funciona y tanto Cataluña como el resto de España como un sistema de incentivos y el problema es que quien sirve a los poderes nacionalistas en Cataluña le va bien tanto económica como social como políticamente y quien se resiste le va mal es machacado es machacado en algunas todos conocemos en algunas profesiones en algunas áreas a personas listas negras en las que sí pero no solo listas negras sino algunas personas que han dejado de ser periodistas o han dejado de tener un perfil público porque mantener demasiadas posiciones determinadas posiciones les provocaba la muerte civil eso no interesa eso es lo que el Estado tiene que hacer para que dentro de 20 años que es lo importante pero los gobiernos nacionales nunca les han defendido no no al contrario al contrario a la jefa de filas y de la oposición es que ya confundo cosas Inés Arrimadas le han dado mucho en esta campaña electoral muchísimo injustamente injustamente pero antes de la campaña electoral al que daban y daban de verdad y mucho peor que Inés Arrimadas fue a Jordi Cañas así es que le he pedido a Jordi Cañas que está enfrascado en esa pelea que se quite el yelmo un ratito y atienda unas preguntas muy sencillas sobre algunas cosas que él conoce de lo que está pasando en la campaña electoral Bueno, Iceta quiere ser presidente de la Generalitat de Cataluña y lo quiere ser al viejo estilo sociovergente quiere reeditar la sociovergencia y para eso puso el número 3 en su lista al señor Espadalé que había sido que había sido conseller de Unión y un alto cargo de Unión Democrática de Cataluña y está copiando las recetas de la vieja convergencia de las cosas más sorprendentes que ha dicho en campaña es que él indultaría a alguien que todavía no ha sido ni condenado desconociendo el principio básico de cómo se conceden los indultos yendo más allá diciendo que algunas personas que han intentado dar un golpe de Estado pueden ser indultadas simplemente porque son políticos como si los políticos estuvieran por encima del resto de los ciudadanos yo creo que en el fondo lo que quiere hacer es reeditar y ocupar ese espacio que ha abandonado la convergencia o llevando al Partido Socialista ahí porque su objetivo y siempre lo ha dicho y él lo ha reconocido es ser presidente pero no lo será tiene posibilidades y sería uno de sus deseos él lo que le gustaría ser es el presidente de la Generalitat apoyado por Esquerra y apoyado por los comunes porque en el fondo él cuando dice que hay que coser Cataluña lo que quiere hacer es coser una herida cerrándola en falso para coser una herida primero hay que sanearla primero hay que quitarle la suciedad primero hay que desinfectarla y después coserla y lo que quiere hacer y Z es taparla como si no hubiera pasado nada y volver a reeditar yo quiero recordar siete de los peores años de la historia de Cataluña no peores que esta última etapa del independentismo pero unos años que los ciudadanos de Cataluña acabaron abominando castigando duramente en las elecciones después de siete años de un gobierno que fue nefasto es decir quieren para solucionar el gran problema que han creado los independentistas quieren volver a poner el problema que llevó a Cataluña a que ganase el independentismo que fue en este caso la actitud del PSC que es volver a entregar a sus votantes para conseguir el poder porque saben que puede ser la próxima presidenta de la Generalitat de Cataluña porque tienen miedo porque el separatismo que se cree que la Generalitat es suya que Cataluña es suya que las calles son suyas que los bomberos son suyos que los mosos son suyos que la Generalitat y sus instituciones son suyas que toda Cataluña es suya y tiene miedo a perderlo y lo va a perder y por eso cuando ven que Inés Arrimadas con un discurso positivo que quiere solucionar los problemas de Cataluña de la mano con el conjunto de España sin buscar enfrentamientos sin buscar divisiones tienen miedo que pueda ser presidenta por eso la atacan uno no ataca a alguien que no cree que puede ganar las elecciones esta es una muy buena señal de que Inés lo está haciendo muy bien de que Ciudadanos lo está haciendo muy bien y que es una fuerza política que puede devolver el Sein a la política catalana bueno pues nos vamos a una pausita publicitaria y vamos con la reta final del programa bueno algunas cosas pintorescas aunque ocupen en las listas electorales pues papeles poco relevantes en fin que no creo ni que salgan pero hemos visto como un capellán un hombre de misa está en la lista de Junts per Catalunya defendiendo la santidad del consejero este Forn el jefe político de los Mossos y organizando pues actos pseudo religiosos para que todo el mundo le mande su calor a donde está que es la prisión de Estremera a esos actos acude como no solicito Jordi Pujol y su señora y supongo que alguno de los muchachos de la tribu del clan Pujol va a ser las imágenes ese espejo de honradez ese espejo de honradez desde luego hombre sí yo ya sé que en mi religión estaba el ladrón bueno y el ladrón malo y en esa iglesia también pero claro a mí que Morsén se abonea a estas tribulaciones pues no me parece lo más apropiado en fin hay tantas hay tantas almas que salvar en el mundo que dedicarse a hacer político en Junts per Catalunya tenéis esas imágenes ilustradme con él Morsén que es una cosa que no me gustaría que la gente pues se quedara desapercibido dígame es una religión el nacionalismo pretende ser una religión funciona como una religión y destruye está muy bien lo que usted dice en realidad ni Esquerra ni Convergencia cuando lo fue y luego mucho menos son partidos políticos no lo son no lo han sido nunca son sectas no tienen órganos no tienen secretarios de organización lo que en realidad son sectas no son movimientos movimientos al oscuro interés de alguien que es el que los en la plaza 1 de octubre lo iletrados que son no les permite saber que conmemora la exaltación a la jefatura del estado de Francisco Franco sí, sí es decir es una estulticia a granel en la dictadura se celebraba el 1 de octubre en la dictadura la exaltación solemnemente se celebraba yo lo siento pero yo soy católico y a mí me duele pues ver ver la iglesia en ese momento utilizada para otra cosa que no es la que no se deja y ya se detalla es porque el señor cardenal arzobispo lo permite por supuesto no, fíjese yo recuerdo muy bien aquellos años tendría que haber cortado eso yo recuerdo la tradición de la Generalitat como usted sabe mejor que yo es absoluta y profundamente laica guión masona todos hasta isla todos isla fue uno de los más breves presidentes de la Generalitat en tiempos de la Segunda República bueno cuando llega Puyol cuando llega Puyol Puyol la soledad de lo que no es la política sino la banca diseña una estrategia de hacerse con el voto católico carlista carlista su radio carlista que es muy importante Montserratino Montserratino carlista y entonces ¿cómo lo hace? pues funda una asociación la primera el embrión de convergencia que se llamaba Cristo y Cataluña Cristo y Cataluña y entonces el segundo paso ¿cuál es? entrar bajo palio entrar bajo palio en la iglesia catalana con concesiones naturalmente y ser yo seré vosotros claro los obispos catalanes ven a un presidente de la Generalitat que se acerca que entra que comulga que está que le gusta que es de los suyos y ahí hasta Sirinax que era un Rojeras extraordinario era Musen era Musen y Musen Fenosa este tuvo más tuvo más influencia en la Generalitat de los primeros años que ninguno de los consejeros y que Ramón Trias Fargas y que Miquel Roca juntos Sor Patrocinio de Sor Lucía Carán de aquellos tiempos le dio por la bruja de Lina la bruja gallega la que le pasaba huevos por la salida no le funcionaba del todo a la hora de sobre todo con algunos jueces entonces buscó en la bruja de Lina una aliada para bueno el micrófono de usted Balbás que creo que tiene problemillas con su sonido ahora ya está bien bueno pronóstico llegamos al momento en el que yo empiezo a pedir a la gente que se moje creo que vamos a ganar las elecciones no sé si ahí sí que la pregunta es complicada decir si va ser por votos y escaños pero sí que estoy seguro que va a ser por votos porque me parece que los catalanes la Cataluña silenciada que no silenciosa silenciada es la que va a salir a votar y se va a ir a expresar que por fin ya tocaba yo creo que sin demasiado miedo a equivocarme la primera plaza será para Ciudadanos o Esquerra están ahí los dos una cabeza para arriba una cabeza para abajo están ahí espero que sea un partido constitucionalista quien gane pero eso me parece que está claro creo que el PSC sacará peor resultado de lo que el señor Izeta cree creo que en común Podem tendrá peor resultado de lo que tuvo Podemos con Rabel en la vez anterior creo que el PP se va a estrellar se va a estrellar y ese es un poco el cuadro el cuadro de mando sí sí bueno eso parece que coinciden casi todas las encuestas en esas interpretaciones Timerán yo creo que que va a ganar Ciudadanos por más margen de lo que se cree sé que se confunden deseos con pronósticos pero creo que la única posibilidad en realidad de que esto sirva para regenerar Cataluña que de esto se trata es que esa victoria de Ciudadanos sea tan peligrosa para el gobierno de PP que en vez de anular a Ciudadanos lo que se vea obligado es a imitarle en algunas cosas como es que fundamentalmente que en Cataluña los favorecidos por el gobierno central a toda costa sean las políticas llamémosle des desexcesionistas es decir que se que utilizando el 155 después porque tan ilegales ahora lo que ha dicho Méndez de Vigo ayer en el Consejo de Ministros tan ilegal era ayer como después de las elecciones si el gobierno central no se implica en un proyecto a largo plazo para combatir el secesionismo y sobre todo la ilegalidad en Cataluña la victoria del bloque constitucionalista no habrá servido absolutamente de nada yo no sé si lo haces premeditadamente o no pero tienes un poder provocador innato de verdad te lo digo porque yo estaba oyéndote y pensaba claro pero si es que como se puede entender que Albiol se haya pasado la campaña fastidiando a Ciudadanos como se puede entender que Iceta se haya pasado la campaña fastidiando a Ciudadanos o al PP como se puede entender que los que tendrían que ir de la mano los que no han sido capaces de ofrecerle al elector yendo de la mano mire vote aquí como los otros han sido capaces esta es la lista para seguir en España que lo entienda todo el mundo la señora de Esplugas y el que vive en el Ampuda y vamos juntos porque tenemos la obligación de ir juntos es más Iceta ha dicho que no apóñala pero es que de cómo se llevan de mal el PP y Ciudadanos también se puede escribir un libro vamos a escuchar lo que le dedica uno de los impropelios de estos días un par de días atrás de Albiol hacia Ciudadanos un tacticismo electoral que lleva incluso al líder de Ciudadanos a asemejarse en algunos aspectos al propio Puigdemont Puigdemont tiene dos objetivos el primero ganar las elecciones es el legítimo y el segundo que el PP se hunda Rivera parece con sus declaraciones insultando a los votantes del Partido Popular llamándoles basura que tiene este segundo objetivo común con Albert Rivera intentar que el Partido Popular se hunda pues no oiga es que a Ciudadanos a Partido Socialista y a Partido Popular nos interesa que los tres partidos estemos bien porque sin el peso importante en el próximo gobierno de estos seis partidos no hay una alternativa numérica posible bueno hasta el siglo de las dos guerras mundiales el gran asesino de masas de la humanidad fue Napoleón bueno cuando Napoleón decidió invadirnos si hubiéramos tenido a los políticos bueno que los teníamos muy malos entonces y los líderes religiosos peores aún y el rey ya te cuento pero supimos pasar de todos ellos como ahora sabremos pasar de estos que no han sabido presentar una imagen univocante los ciudadanos de Cataluña y decir oye aquí está nuestra mano agarrarla bien porque si no os vais a lo yo pues ni siquiera esto hombre si hemos visto una campaña que a mí me da me da vergüenza ver cómo dedicar 15 días mira que tiene trigo este hombre el albiol o los otros dos y Z o Arrimada mira que tienen trigo para no tener que entrar en cuitas del uno de chorrada es que va a hacer falta ha sido yo creo que el líder revelación ha sido Inés Arrimadas sin ninguna duda porque bueno el circo del extrema derecha este de Puidemont se ha convertido en la extrema derecha flamenca metida en Barcelona pero sin embargo no se escenifica suficientemente aunque va a estar escenificado porque eso simplemente un partido de extrema derecha de origen como en toda Europa no no hay pocos pero no hay ninguno de origen nazi nada más que el belga que manda huevos el flamenco León de Grelo o sea eso es tremendo yo creo que el liderazgo de Inés Arrimadas es bastante fuerte va a depender del tema del tema de Barcelona yo creo que gana Inés en Gerona creo que gana el Fatsa Puidemont casi seguro en el partido no se sabe lo que es y la herida gana sin ninguna duda Esquerra Republicana bueno y va a depender nada más de Tarragona si en Tarragona Ciudadanos queda el primero o el segundo desde luego no tenemos más tiempo gracias a los cuatro por acompañarme esta noche gracias a ustedes por su interés y su atención y bueno pues nada en cinco días sabremos la encuesta que vale la de verdad la del 21 de diciembre el voto ¡Gracias!